Y en pleno 19 de septiembre se registró un temblor de 4.3 grados, esto en Guerrero. El Servicio Sismológico Nacional informó esta tarde, alrededor de las 2 de la tarde, por medio de sus redes sociales, que se registró un sismo de magnitud 4.3 grados en la escala de Richter, en el estado de Guerrero, en pleno 19 de septiembre, fecha en la que en ocasiones pasadas México ha sido azotado por este fenómeno natural, que usualmente se presenta en la zona centro del país. El epicentro tuvo lugar a 9 kilómetros del noroeste de Coyuca de Benítez y tuvo una profundidad de 3 kilómetros según los detalles. Y aunque realmente no es alarmante, pues diariamente se pueden registrar sismos de esta magnitud y son realmente muy frecuentes, la realidad es que se asusta que en esta fecha haya temblores consecutivamente. Pero bueno, en otros temas, congresistas republicanos reprueban a México por recibir a Venezuela y Cuba. Así es. Congresistas republicanos de Estados Unidos criticaron que el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, recibiera en la Ciudad de México a los presidentes de Venezuela y Cuba por considerarlos responsables de violaciones a los derechos humanos. En el marco de la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, el gobierno del presidente Andrés Manuel dio la bienvenida en días pasados al presidente Nicolás Maduro y a Miguel Díaz Canel, mismos que han sido acusados por el gobierno de los Estados Unidos de dictadores y de que han violado los derechos de las personas en sus respectivos países, incluso orillando a que muchos de sus ciudadanos tengan que huir de su territorio debido a la situación tan horrible que viven en sus países. Sin ofrecer más comentarios sobre el bloqueo económico y sanciones que mantiene Estados Unidos con Cuba y Venezuela, los congresistas del partido republicano señalaron que no fue buena idea recibir a los mandatarios y buscar debilitar a las organizaciones de estados americanos. Como firme partidario de la relación Estados Unidos-México, me decepciona que el gobierno mexicano reciba a los dictadores de Cuba y Venezuela y busque debilitar a las organizaciones de los estados americanos, fue lo que aseguró un congresista republicano en el estado de Texas. Pero bueno, déjame saber tu opinión acerca de este tema. ¿Crees que fue buena idea por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador invitar al presidente de Venezuela y de Cuba cuando han sido altamente criticados por la situación que viven en sus países? Pero bueno, déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!